Orando con la Palabra Te damos gracias Padre por este día y te pedimos, te suplicamos que envije el Espíritu Santo que Él nos ilumine como iluminó a San José como iluminó a San Pablo cuando Él dice el mismo que dijo exista la luz es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones haz que esa luz brille en nosotros Padre Santo que el Espíritu Santo nos guíe la Palabra de hoy nos presenta a Zacarías que era un sacerdote y con su esposa Isabel los dos, dice la Palabra, eran justos e irreprochables ante la presencia de Dios cuando dicen que era justo recuerden ustedes que ayer estuvimos hablando de San José hicimos alusión a Simeón que el justo siempre se deja guiar por el Espíritu Santo muchas personas no tienen claro que el justo es alguien que cumple todo lo de Dios pero no por obligación sino por inspiración del mismo Dios por el amor realmente dice San Pablo la persona que ama cumple con toda la ley eso significa una persona justa la que cumple bueno ellos eran justos pero hay una dificultad Isabel es estéril y fíjate que en este tiempo de Adviento nos presentan este personaje para que tomemos conciencia nosotros de acuerdo a lo que le pasó ayer a San José ves el misterio de la encarnación que San José asume desde la experiencia del amor de Dios y ahora nos presenta una mujer estéril y Dios va a realizar un prodigio en ella por lo tanto si es capaz de realizar un prodigio en esta mujer que es estéril cuanto más cuanto más en la Santísima Virgen María Zacarías está enfrentado a esa realidad a esa situación desde muchos años le ha pedido un hijo y no lo ha podido tener ahora Zacarías está en el santuario dice la palabra que Dios se manifestó a través del ángel en la derecha del altar del incienso y al verlo Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor esta palabra también es importante porque el temor de Dios no es el miedo el miedo por ejemplo que sintió Adán y Eva cuando después que cometieron el pecado dice la palabra sintieron miedo ahí no dice que sintieron temor de Dios no dice que sintieron miedo y ese no es el temor de Dios también dice que el hombre que ocultó el talento en Mateo 25 25 sintió miedo ves tuve miedo así dice el texto de Mateo 25 25 que no es el temor de Dios porque el temor de Dios no es tenerle miedo de Dios vamos a buscarlo aquí tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra he aquí lo tuyo Mateo 25 25 segundo hay un temor que es el temor servil es cuando yo hago las cosas por miedo porque si no me van a castigar o me van a enjuiciar ese temor servil de hacer las cosas por miedo mucha gente también confunde el temor de Dios con ese temor así que hay que despejar la mente de esas cosas pero hay el temor filial ¿cuál es el temor filial? es el que ama a Dios es el que cree en la bondad de Dios ¿y saben cuál es el temor? separarse de Dios en eso consiste el temor de Dios en separarme de Él por eso quiero estar con Él por eso cuando Él ve al ángel siente ese temor un temor filial un temor amoroso ¿ves? de respeto ante la majestad de Dios como el que siente la Virgen María ahora ese temor produce en el corazón del hombre mucha fortaleza eso es lo que experimenta Zacarías pero el ángel le dijo no temas igual que le dijo a la Virgen y entonces tu ruego ha sido escuchado esto me llena de mucha esperanza porque Zacarías ha esperado esperó con su mujer la llegada de ese niño y el tiempo de viento se caracteriza por la espera y cuando tú menos lo piensas o lo crees la manifestación de Dios se hace efectiva como lo está haciendo aquí y luego Él empieza a decir todo lo que va a suceder porque Dios cumple su palabra a pesar de que Zacarías pone un obstáculo pero el plan de Dios se realiza porque Juan Bautista en el plan de Dios va a ser necesario para llevar a cabo el cumplimiento de ese proyecto que Dios hoy tome todas esas realidades nuestras imposibles esas realidades estériles y Él les dé vida Él les comunique esa gracia y las haga resurgir como sucedió en Zacarías y como sucedió en la esposa de Zacarías en Isabel Amén Orando con la palabra orando con la palabra